Buenas noches y bienvenidos a Bypass. Rogamos su atención por favor. A continuación, les daremos indicaciones sobre el procedimiento a seguir en caso de una eventual emergencia. Que si suena el teclado suena Callejero Fino. Todo el staff de Bypass les agradece por su atención y les desea que disfruten de la mejor de sus noches. Y si te gustan los cacos, yo me pregunto por qué el otro es tan gato. Ella me dice celular porque le doy contacto, la pongo, la saco. Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco, co, co, co. Esa maña la conozco, después te pintan los vidos y las fotos, to, 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 to. Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco, co, 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 co. Esa maña la conozco, después te pintan los vidos y las fotos, to, 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 to. Pírate, dale, tírate un paso. Pírate, dale, tírate un paso. Pírate, pírate, pírate un paso. Pírate, pírate, pírate un paso. Tomate, oh, 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 aceleraíto suavecito Llegó el fin de ti coqueto, a la primera que me cruce se lo meto Viene con tu amiga, cheto, perreo duro, mami, como el concreto Yo me la llevo pero no me comprometo Yo quiero cuesta un naga brincando, el mambo subiendo, su culo bajando Ella en el perro se está destacando, si su novio la quiera en la disco bailando A la primera que me cruce se lo meto Então passa sarrano, jogando na tropa, se tu no sarras, desencosta cocota Montana, tira el sonido que le gusta a la vacancia Dale primo que es ahora, hagan caso Pa' la rocha de bici, pa' los giles rafagazo Que todo es Argentina, siempre, siempre en un corner Y el calle Yo lo de perreo, me saco fumeteo La va a tener gasteo, al party fogoneo Yo lo de perreo, me saco fumeteo La va a tener gasteo, al party fogoneo Y entonces, 120, de Pilar a 11 Con la casaca de las 12 En el medio de la pista con lo que ella conoce Tu bacha la descoce Tu trago se desconoce Par de pasos ya está en pose Pasas pisando los tacos de la gila Me droga tomando rosé Andou na plancha Cuidado, tu mano vai te pegar Peraí, peraí, peraí Assim não, bebê Mais rápido, vai Vem fazendo movimento Cuidado, tu mano vai te pegar Pa' que se ponga a bailar Que no se ponga nada Que muevan la burra a 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 Y la mujer es patajo Todas las pibas moviendo la cola Toma otra Más que estás buscando, pero que yo te azote Pide que le metas a fuego, te cachetazo en la nalga y pital Pide que le metas a fuego, te cachetazo en la nalga y pital Pide que le metas a fuego, te cachetazo en la nalga y piso para el estote Y la rubia va meneando la colita suavecito, paraba Y la rubia va meneando la colita suavecito, paraba Y la rubia va meneando la colita suavecito, paraba Y ella menea Quero ver todas as meninas tremendo popozão Treme, 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 treme Que tú tienes tremendo popo sound, rebota la narca y pim pum pan, ella pide un nombre que le de blan blan, me le pego yo le doy blan blan, le rompo la media cancan, tremendo popo sound, rebota la narca y pim pum pan, ella pide un nombre que le de blan blan, me le pego yo le doy blan blan, le rompo la media cancan, la mano pa' la pared y hay culo que te baje, baje, te queda linda la ropa encaje, la hice venir sin pagar más peaje, y si pregunta que le traje, un terremoto pa' tu cola, una bandolera la nena tiene pistola, ella los bobo los ignora, es muy astuta, más puta que paola, yeah Quiere chugulum, toma chugulum Hay aire alerta, re rezo, re re mami, rapo, rapo Me gustan tus organizadas, pa residuad tummy, rapo Estos son los rangos de gas telefon don tus cabecitos, me veo por YouTube Quiero una como la, fue aquí... Que le guste fumada La que hace los que en ruta De la ciudad anti, vente pa' acá, dale que vamo' a perdiarte. Yo quiero uno como vos, mejor que ser dos. Fumo como tú que la top. Yo soy tu romántica, tu bondolera. Pongo la técnica pa' comérmela entera. Mami, te pa' la TV más linda. Fotito para lista, llora pa' la pista. Dale que la coroza está lista. Tremendo cool, de buena vista. Cara de maldita, tengo que poner loquita. Tremendo cool, de buena vista. Dos besitos porque trae mucha plata. Atentamente tu watch. La que la vacila, la que la perrea. La que anda ganada, la que bellaquea. Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera. Hagamos videitos pa' que vean. Nos conocimos bailando en un trope. Las jarras en el aire, las llantas del top. Esta noche vamo' todos. Perdóname si incomodo. Decime ladronas, el corazón me lo rojo. Zorra, bebida zorra. Te gustan los maleantes de cachorra. No soy un policía y estoy con la cachorra. Cuidado que la junta se me borra. Le mandamos cumbia, perro. No soy un policía y estoy con la cachorra. Me lo muevo. No se pongan, no se pongan, no se pongan. No lo muevo. No se pongan, no se pongan, no se pongan. No se pongan, no se pongan, no se pongan. ¡Suscríbete!